La nueva Política Nacional de Drogas, cuya presentación está prevista para mayo, es uno de los logros sobresalientes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, SECATID, al arribar a los 25 años de su creación, se informó en un acto conmemorativo a su aniversario. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, durante la actividad de celebración, resaltó el trabajo de prevención y tratamiento que la Secretaría realiza en favor de las personas dependientes de los narcóticos. Este año 19 se está plasmando una nueva política que indudablemente va a traer muchos logros para el problema de la situación de las drogas en el país. También quiero, como ya se mencionó por parte del licenciado Sánchez, agradecer a las agencias internacionales, agencias de cooperación y los testimonios que vimos hablan más de lo que uno pudiese decir. Realmente el trabajo que se hace es grande y en torno a la situación global de otras drogas, porque el alcoholismo es uno de los problemas más serios que tenemos en el país. También está el tabaco, después vienen la otra cantidad de drogas que en los últimos 30 años o 40 años han iniciado con un proceso de elevación de consumidores, como es la marihuana, como es todas esas drogas que ustedes saben y que nosotros como gobierno hemos hecho un gran esfuerzo por quitar de ese proceso a la juventud guatemalteca. La incautación de drogas y la erradicación que hemos hecho sobrepasa cualquier esfuerzo de los gobiernos anteriores. Y esto indudablemente con todo el apoyo de las instancias de gobierno, la Policía Nacional, el Ejército de Guatemala y se seguirá trabajando en esta situación.